Bienvenidos a la viña Matetic, esta viña comenzó el año 1998 con las primeras plantaciones acá atrás como pueden ver en el Valle del Rosario. Hoy día tenemos un viñedo que tiene aproximadamente 150 hectáreas, concentrada en variedades blancas como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling y Gébustraminer. Y principalmente las variedades distintas que son Syrah y Vino Noir y con algunas pequeñas hectáreas de Malbec y Cabernet Franc para vinos de mezcla. Se desarrolló a través de los años con los elementos de terroir de la zona de San Antonio, especialmente una gran influencia costera por la cercanía con el mar, con el Océano Pacífico. Y también por el contenido o la característica de los suelos de esta zona que básicamente son suelos graníticos con altas presencias de cuarzo, con altas presencias de algunos materiales volcánicos, con materiales de micas que le dan una complejidad y una identidad única. Sumado a eso, como una bandera de desarrollo de una agricultura sostenible en el tiempo y regenerativa, hace muchos años atrás es que venimos desarrollando un sistema de agricultura biodinámico. Básicamente la agricultura biodinámica es el nivel más elevado de agricultura orgánica que ustedes puedan desarrollar. Construyen un agroecosistema con todos los elementos ciertos de la flor y fauna que rodea el viñedo y aportan biodiversidad. Eso tiene un resultado de poder desarrollar una agricultura permanente, sostenible en el tiempo, regenerativa, preocupada de la fertilidad natural y que también tiene un impacto importante en lo que es la calidad y especialmente la identidad del vino. Además, desde el punto de vista de la salud, son sistemas de agricultura que aseguran inocuidad respecto al no uso de ningún tipo de pesticidas, de herbicidas o de productos químicos nocivos para el cuerpo y para la flora y fauna. Nosotros hoy día tenemos tres categorías de líneas de vino. La primera es Corralillo, un vino muy fácil de beber, donde tú puedes tomar una copa o otra copa sin grandes problemas. Son vinos muy varietales, eso quiere decir que tienen mucha identidad con el carácter de cada una de las variedades. Tenemos la línea Q, que es la abreviación de equilibrio y que ya es nuestra línea más premium. Son básicamente vinos de terroir, donde cada uno de estos vinos, que es Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir y Syrah, están muy identificados con el tipo de suelo y la zona donde son producidos. Por lo tanto, están muy asociados a la complejidad, al volumen, a la textura. Finalmente, tenemos nuestro vino ícono, el top de la línea de producción, que se llama simplemente Matetic, que es un vino básicamente 100% Syrah y que reúne las características de esta variedad en el clima costero y con la identidad que podemos darle a través de la agricultura biodinámica. Es un vino absolutamente excepcional y que reúne las características que nosotros creemos que debe cumplir un vino de alta gama. Los quiero invitar a recorrer, a visitar la viña Matetic, a visitar los viñedos de la zona de San Antonio, a conocer las características de estos grandes vinos y, en particular, entender por qué son un gran reflejo de la calidad y de la identidad de los vinos chilenos. Así que, ¡salud!